Bienvenidos a este nuevo vídeo de Cofineros Seguimos preparando cremas fresquitas para que este verano tengas de donde escoger Si te gustó la crema de aguacate y melón de la semana pasada Vete preparando lápiz y papel porque la crema de esta semana te va a encantar Hoy preparamos gazpacho de remolacha con perlas de melón Vais a alucinar con el color de esta crema No vais a saber si meterle la cuchara o hacerle una foto Si tienes una cena romántica y quieres sorprender a tu invitado o invitada Con tus dotes culinarias puedes sustituir las perlas de melón por la flor de aguacate de la semana pasada El resultado visual será impactante Como buen gazpacho es un plato super fresco Que ayudará a combatir la subida del mercurio que se viene en los próximos meses Comparte este vídeo con todos aquellos que dicen que no nos gustan las verduras Gracias al dulzor de la remolacha seguro que este plato les va a encantar Vamos a ver como se hace Para hacer este gazpacho un poquito diferente vamos a necesitar Pimiento rojo, remolacha, tomate pera, pepino y un diente de ajo Le podéis añadir agua en función de vuestros gustos Si os gusta más tipo salmorejo lo podéis dejar sin añadirle agua Y si preferís que quede un poquito más ligerito, más tipo gazpacho tradicional Le añadís agua a la hora de triturar En las recetas originales de gazpacho veréis que se utiliza pan En este caso no vamos a añadirle ya que vamos a añadirle la remolacha Y la propia textura de esta va a hacer que espese el caldo Vamos a empezar añadiendo los tomates Descortamos el pedúnculo Y los troceamos Como os he dicho el diente de ajo vamos a aprovechar solamente la mitad El pepino vamos a pelarlo Solo vamos a usar solamente la mitad Solo voy a pelar esto para que no se oxide Podéis variar la cantidad de pepino que vais a añadir a vuestro gazpacho en función de vuestro gusto Y por último el pimiento La remolacha la vamos a añadir entera La vamos a cortar un poco para que sea más fácil para el robot de triturar Y listo Vamos a pasar a triturarlo Mientras se tritura nuestro gazpacho vamos a aprovechar para ir haciendo la guarnición En este caso voy a hacer unas perlas de melón Si no disponéis de un objeto como esto, esto se llama unos acabocados Sirve para hacer esferas de lo que sea que estéis utilizando Lo podéis utilizar con patata, con piña, con melón, con sandía Y es muy interesante para hacer brochetas un poco diferentes Si por ejemplo tenéis guiños es visualmente más atractivo Y probablemente les resulte más como lo de comer Si no tenéis un cacharro de estos simplemente podéis hacer unos cubos con melón La única diferencia que va a existir entre utilizar esto y los cubos va a ser un poco la estética Para utilizar esto colocamos en el lateral del melón Introducimos Y giramos Si te está gustando este vídeo y quieres ver más recetas como esta Dale al botón de suscribir Ya tenemos el gazpacho triturado Se me ha olvidado mencionarles antes que también hay que añadirle aceite Vale, yo justo estaba triturando, me he dado cuenta y se lo añadí en el último momento para terminar de triturar Lo que vamos a hacer ahora, sobre todo si no tenéis un robot de cocina como este y tenéis batidora Es pasarlo por un colador fino De esta manera vamos a quitar cualquier pepita o piel que haya podido quedar Tanto del tomate como del pimiento Y va a quedar muchísimo más fina la textura de la crema Hemos tenido la crema en la nevera durante 6 horas Ahora ya está completamente fresquita Como veis la textura ha mejorado mucho El color sigue siendo el mismo Podéis dejarla también de un día para otro Y así se asentarán muchísimo más los sabores y quedará mucho más uniforme todo Espero que os guste y que la probéis en vuestras casas ¡Suscríbete al canal!